Primera de Reyes 18 en el versículo 30 cuenta lo que pasó en una situación muy complicada de Israel y dice que en el tiempo de Elías, profeta de fuego, Dios cerró los cielos ¿Qué pasó con los cielos? Dios cerró los cielos En forma física no llovió más, en forma espiritual no hubo más bendición Cerró los cielos, no hubo lluvia, por lo tanto no había siembra, no había cosecha, no había pastaje para los animales no había fruto, no había nada, eso se llama cielos cerrados Intentás y no lo ves, querés buscar a Dios y parece que no lo sentís Parece que Él nunca te contesta, parece que el diablo tiene más acceso que el cielo Intentás cosas y no te salen, probás algo que debería andar bien y te sale mal El mundo le llama mala suerte Otros le dicen salado Yo le digo cielos cerrados, es cosa muy fea No tener los cielos abiertos de Dios es cosa muy fea Y los cristianos pueden vivir cielos cerrados No es que uno se convierta y desde ahí todo el cielo está abierto Eso depende de lo que hagamos y podemos tener cielos abiertos en nuestras vidas Cuando estamos en cielos cerrados parece que Dios no te escucha Tu oración parece que llega hasta ahí y ni al techo llega Aunque clames, Dios no te responde Cuando estás en cielos cerrados Tus sueños se secan Y no crecen No se desarrollan Saben que Jesús tuvo un encuentro con Natanael Cuando estaba armando su primer equipo Alcanzando sus primeros discípulos Se encuentra con Natanael y tiene una charla muy interesante Él lo recibe con una palabra de conocimiento Que se ve que él sabía lo que estaba hablando o pensando Natanael Y le dijo Miren ese es un hombre, un judío en quien no hay engaño Y le dice ¿Cómo me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi Dijo ¡Wow! Tú eres el Mesías Y Jesús le dice Porque te dije que te vi bajo la higuera creíste Cosas mayores verás Cosas mayores que estas vas a ver Y verás de aquí en adelante Los cielos abiertos Y a los ángeles del Señor que suben y descienden Diferente de lo que pasó con Elías Aquí Dios mismo en la persona de Jesús Ya no habla de cielos cerrados Sino de cielos abiertos Y le dice ¿Te sorprendiste por eso? Cosas mayores verás Porque de ahora en adelante Verás los cielos abiertos Y los ángeles de Dios que suben Y descienden sobre el Hijo del Hombre Jesús tenía cielos abiertos Yo quiero decirle algo Si usted empieza a activar cielos abiertos Sobre usted Así como ahora está activado Sobre la iglesia Y sobre su propia familia Cosas mayores vas a ver Cosas que no viste antes Las vas a ver en este tiempo Cosas que usted imaginó No las va Ni se las imaginó Va a ver en este tiempo Porque es tiempo de cielos abiertos Así que está listo Para ver cosas mayores ¿Y sabe qué? Hubo cosas mayores Días después de que Dios dijo eso ¿Sabes qué sucedió? Se fueron a una boda Se les terminó el vino Y el Señor Que estaba mostrando Que estaban con cielos abiertos Transformó 720 litros de agua En 720 litros De un vino de altísima calidad Le salvó la fiesta Le salvó la vergüenza Y les dejó Una bendición económica Impresionante Podían llegar a ser mayoristas Con eso que pasó ahí Que Dios hizo El vino más caro Ellos lo tenían 720 litros de vino Desde ese momento Ellos empiezan a ver En la vida de Jesús Sanidades Sorprendentes Empiezan a ver Resurrecciones Empiezan a ver cosas Que nunca imaginaron Vieron como con una orden Se calmaba una tormenta Ellos vieron como alguien Podía caminar sobre el agua Ellos empezaron a ver cosas Que nadie había visto Porque los cielos Estaban abiertos Sobre el Señor Cuando hay cielos abiertos Usted va a ver cosas mayores Nunca sacaban más de 10 pescados Ahí Vieron pesca milagrosa Vieron alimentación de miles Uy que lindo Que bueno Saben Los cielos Pueden estar cerrados O pueden estar abiertos Pero Los cielos Se abren Una sección El mundo En general Está bajo cielos cerrados Salvo Salvo algunas naciones Que están Bombardeando el cielo Para abrirlo Con oración Y con adoración Jesús dijo Con mucha tristeza Cuando vino a la tierra El mundo entero Está bajo el maligno Toda la tierra Estaba bajo cielos cerrados Y de a poco Se va abriendo Y yo sé que Dios Ya está haciendo cosas En la Argentina Y la está empezando a abrir Y se están abriendo los cielos Sobre esta nación Este será un año Donde empezaremos a ver Cómo Dios Empieza a cambiar las cosas Y esta nación Va a empezar a ver La mano de Dios De una manera nueva Aleluya No sé qué político Subirá Al asiento del presidente Pero si les digo Que Dios va a tomar control Y que va a traer riquezas Que no había Y va a hacer que tengamos La que tenemos Y vamos a cuidar Que no nos roben de afuera Ni de adentro Ni nada Dios va a hacer cambios En este tiempo ¿Lo creo o no? Pero El cielo se abre En un lugar específico O se abre Puede llegar a ser En una nación Y espero eso Pero se abre En un lugar Geográfico O se abre Sobre una persona O se abre Sobre un grupo De personas Un lugar geográfico Puede ser Como le pasó A Jacob Que cuando Jacob Estaba Llegó a Betel Estaba durmiendo Y Dios Y Dios le reveló En un sueño Que donde él estaba Había cielos abiertos Él soñó Vio una escalera Gigante Que llegaba hasta el cielo Y ángeles que subían Ángeles que bajaban Y en la punta De la escalera Vio la gloria de Dios Y a Dios sentado En majestad Y cuando él se despertó Dijo Guau ¿Qué pasó? Había sido Que esto es Que Dios estaba aquí Y yo no sabía Esto no es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Declaró él Y le llamó Al lugar Betel ¿Saben? El cielo estaba abierto Sobre un lugar Él llegó ahí Y sintió Que Dios estaba En ese lugar Ese es el lugar De la bendición En ese lugar Dios le dio la bendición A él de ser príncipe Con Dios Dios le habló En ese lugar Le dijo No te dejaré Hasta que haya hecho Todo lo que te he dicho Cuando Dios abre Los cielos en un lugar Dios se mueve Puede pasar Que sea sobre un lugar Puede ser que sea Sobre una persona Cuando Jesús Se bautizó Dice que Él salió del agua Y vino el Espíritu Santo Como paloma Dice Cuando salió del agua Los cielos se abrieron Y vino el Espíritu Santo Como paloma Sobre él ¿Saben? Jesús se movía Con cielos abiertos Donde él estaba Dios obraba Porque el cielo Estaba abierto Sobre la persona O sea que puede ser Un lugar Puede ser una persona O puede ser Sobre un grupo De personas Como pasó ahora Con la iglesia Dios bendice La congregación Y hemos orado Para que Dios Abra el cielo En la ciudad Y va a pasar Pero ahora Se abrió rotundamente Sobre esta congregación Porque hemos clamado Que haya cielos abiertos Y porque hemos Bombardeado con oración Hasta que se abrió Eso mismo pasó En la Biblia Por ejemplo Cuando estaban Orando Por la venida Del Espíritu Santo Había 120 Junto con los 12 discípulos En total Eran 120 Que estaban orando Y orando Y orando Y oraron por Varias semanas Más de 7 semanas Más de 7 semanas Orando Todo el tiempo Todo el tiempo Cuando hay mucha oración El cielo se abre Y saben que pasó Al final de los 50 días Llegó el día de Pentecostés Y Dios rompió el cielo Y descendió Con el Espíritu Santo Fue un estruendo Tan fuerte Que toda la ciudad Escuchó el ruido Y el viento De Dios Que sopló Y vinieron a ver Donde estaban ellos Y en ese momento Nació la iglesia Comenzaron los milagros Fueron llenos Del Espíritu Santo Fueron todos Los miembros De ese grupo Llenos de poder Sobrenatural Quiero decirles Que lo que pasó ayer Fue un rompimiento De cielos Y que los hijos De Dios Que creen Y caminan con Dios Y especialmente Los que le están sirviendo A Dios Ahora en invasión Son empoderados Bendecidos Dios va a renovar La llenura del Espíritu Sobre tu vida En cada culto En cada servicio En tus oraciones personales El fuego de Dios Se va a manifestar Así que Lo creemos Entonces Dios se mueve En un punto Geográfico En una persona O en muchos Muchas veces El cielo abierto Está simbolizado Con una Con algo más Local Por ejemplo Yo estoy convencido Que cuando Jesús Estaba enseñando En una célula Que se llenó la casa Y quisieron entrar Hacer entrar un paralítico Que estaba enfermo Y no consiguió el lugar Ni en la puerta Ni en la ventana Entonces Osadamente Subieron al techo Rompieron el techo Y lo bajaron Con una soda Y el Señor Le dio salvación A ese hombre Y lo sanó Y salió caminando Yo creo que ellos Cuando rompieron el techo Empezó a entrar el sol Por ahí Pero ellos no se dieron cuenta Que su fe No solo rompió el techo Sino que también Rompió Rompió el cielo En ese lugar Abrió los cielos En ese lugar Y por eso Pasaron las cosas ¿Por qué dice Que estaba el cielo cerrado? Porque la Biblia Describe que Jesús Estaba enseñando En esa casa El poder de Dios Dice así Estaba con Él Para sanar Pero no hubo Ni un milagro Nadie se interesó Nadie estaba hambriento Nadie estaba Abriendo el cielo Para ese lugar Pero cuando se abrió Descendió Y Dios activó Ese poder Así que Así es que Dios Comienza a obrar En ese pedazo Donde Dios Te está Ministrando Ahora ¿Qué sucede En los lugares Con cielos abiertos? ¿Qué va a pasar En tu casa Cuando el cielo Este abierto En tu casa? ¿Qué pasa en la iglesia Ahora que el cielo Se abrió de nuevo Lo hemos recontrabombardeado Para que esté Ya teníamos Cielo abierto Hemos orado Hace años Que venimos rompiendo El cielo en oración Y mantenemos Con el tabernáculo De oración De 24 horas Aquí estamos orando De día y de noche Todos los días Los 365 días Del año Pero también De tanto en tanto Bombardeamos eso Cada año Cuando hacemos La vigilia de oración Para mantener El cielo abierto ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar ahora? Que hemos hecho Esta Esta guerra Contra el infierno ¿Qué va a suceder? Cuando El cielo se abre Pasan varias cosas Tomemos los ejemplos bíblicos Cuando Jesús se bautizó Les dije El cielo se abrió Y lo primero Que pasó con cielo abierto Es que vino El Espíritu Santo Y descendió sobre él Yo sé Que vamos a tener Más del Espíritu Santo Aquí y ahora Y que usted Va a empezar A tener experiencias Con el Espíritu Santo Que van a ser preciosas Porque el cielo Está abierto Y también declaro Que cuando el cielo Se abra en su casa En su propia vida Y en su casa En su casa Va a descender El Espíritu Santo Y después que Jesús Se bautizó Dice que el cielo Se abrió Vino el Espíritu Santo Sobre él Y después se oyó La voz De Dios Que dijo Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia ¿Sabes? Cuando el cielo Se abre Se oye la voz De Dios Con claridad Vas a empezar A oír la voz De Dios Y tu familia Con los cielos abiertos Van a empezar A escuchar La voz de Dios Van a conocer El llamado de Dios Van a oír Las correcciones De Dios Cuando están descarrilados Van a sentir El amor de Dios Y no vas a tener Que estar asustado Por el futuro De ellos Porque Dios Los estará guardando Porque el cielo Está abierto Y ellos van a escuchar Claramente a Dios Hay mucha gente Que me dice Pastor Yo no entiendo Como a veces Los líderes Y usted dicen Dios me dijo esto Dios me habló tal cosa Dios me enseñó lo otro Quiero decirte Que con los cielos abiertos Vas a empezar A oír a Dios Con una claridad nueva Si Dios abre los cielos En su vida Y en su casa No importa en que ciudad Usted esté Aunque la ciudad Tenga cielos cerrados Usted va a tener cielos abiertos Va a recibir La visitación Del Espíritu Santo Y también Usted va a escuchar La voz de Dios Con claridad Y la va a poder entender Alguien me diga un amén Aleluya Lo creo Lo creo Lo creo Y siempre que hay cielos abiertos Empieza un mover de Dios Y hay avivamiento Y hay salvación Y hay transformaciones Y hay restauraciones Todo eso va a empezar a suceder En nuestras casas Abriendo los cielos Sobre nuestras casas Amén Cuando hay cielos abiertos Tenemos acceso A la abundancia Del cielo Se destruye La miseria Es echado fuera Mamón Que es el Dios Con minúscula De la miseria De la pobreza De la esclavitud Todo eso es quebrado Y viene la abundancia Del cielo Y Argentina Necesita la abundancia Del cielo Como Estado Como Nación Y las familias De Argentina Necesitan que haya cielos abiertos Y que venga la bendición De Dios Sobre ellos Lo creo Te vas a volver Próspero Y las cosas En todas las cosas Y Dios Va a volverte Tierra deseable Dios te va a hacer Tierra deseable Y Argentina Será Tierra deseable No van a querer irse Van a querer venir Por lo que Dios Va a hacer aquí ¿Lo creen o no? Aleluya Si Señor Cuando hay cielos abiertos Sobre alguien Nosotros vemos Nosotros vemos El mundo espiritual Vemos a Dios Y su poder Mientras la gente Ve aflicción En el mismo lugar Donde ellos ven Cosas que les Atemorizan Y los angustian Vos ves gloria De Dios Eliseo Era un hombre Que estaba Con los cielos abiertos Cuando Cuando él hablaba Decía Hablo de parte De Dios En cuya presencia estoy Cielos abiertos No es que se iba a dormir Allá arriba Él tenía los cielos abiertos Y estaba en contacto Con el cielo Y entonces Cuando mandaron Un ejército Completo A atraparlo A él Enemigos Del pueblo De Dios Vino su siervo A pasarle La noticia Y no podía Apenas hablar Del susto Que tenía Y tartamudeaba Y se asustó Y dijo Mira Esos vinieron A buscarte Y le mostró Un ejército Que rodeaba La ciudad Para agarrarlo A él Y él sonrió Y dijo Tranquilo Son más Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Y el otro Miró Y se pegó Un susto Ese tenía Cielos cerrados Eliseo Tenía los cielos Abiertos Y saben Lo que pasó Dios le dijo Señor Él le dijo Al Señor Señor Abrirle los ojitos A este Y mostrarle Abrirle un poquito De cielo Que vea Lo que está pasando Y vio El ejército Celestial Los ángeles Por millones El equipamiento Bélico Del cielo Con carros De fuego Que estaban Listos Para defenderlo A él Porque entonces El que tiene Cielos abiertos Puede decir Aunque un ejército Cambe contra mí No temerá mi corazón Y aunque levante En guerra Yo estoy confiado Él es mi Señor Tiene que decir Alguien Aleluya Cuando estás En cielos abiertos No vas a atemorizarte Vas a ver a Dios Todo el tiempo Viene el susto Viene la tormenta Y vos ves Y el Señor Te hace un guiño Desde arriba Decir Señor Él está conmigo No voy a temer Aleluya Ahora ¿Quiénes son los que Abren los cielos? ¿Saben? Nuestros roles cristianos Bien encaminados Son los que abren los cielos Cuando veo Cuando veo Las experiencias bíblicas De cielos abiertos Siempre hay buscadores Empedernidos Buscadores Buscadores Gente que ora Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Es gente que paga El precio de la oración En cada lugar Donde hubo avivamiento Hubo gente Que tal vez Son intrascendentes Para las noticias No son influencers No aparecen sus nombres En Youtube Pero ellos Están trayendo El avivamiento Valoro muchísimo El ministerio De intercesión De la iglesia No solo los intercesores Oficiales que tenemos Sino los que se unen A los turnos De tabernáculos Que funcionan 24 horas Usted está durmiendo acá Y a las 4 de la mañana Hay gente A las 2 de la mañana Hay alguien A las 12 de la noche Hay alguien Y no se corta La oración Que estamos haciendo Yo les digo Bendigo Porque ellos Son parte Los que están orando Y usted Cuando ora en su casa Y bendice a su familia Y bendice a sus ovejas Si usted es ministro Si está sirviendo al Señor En algún área Si usted ora por la iglesia Si usted ora por su pastor Ora por su pastor ¿No? ¿Si? Ah cuando comen Ora por su pastor Bueno algunos veo Que oran mucho por mi Otro parece que oran menos Los que oran A la hora de la comida Pero les creo Aleluya Los bendigo Gracias Escuchen Sea buscador osado Por Dios Y va a ver la mano de Dios Sobre usted Y el avivamiento Se va a abrir en su casa Sea un buscador Busque a Dios en su casa Y el perfume de Dios Va a ir abriendo el cielo Y va a tocar a los que Ni siquiera oran ahí Porque el cielo Se va a abrir Segundo grupo De los que abren A los Que abren los cielos Son los dadores Son los dadores Son los dadores fieles Y los que son generosos Dadores fieles ¿Por qué? Porque Dios promete Fieles son aquellos Que son obedientes A lo que Dios manda Y por ejemplo Los dadores Que son fieles Son los que son obedientes A los diezmos Dios ¿Qué dice en la palabra En Malaquías Cuando habla de los diezmos Dice Abriré Pruébenme en esto No escondan No roben Pruébenme en esto Para ver si hago esto Y si lo hacen Derrama Dice Abriré las ventanas De los cielos Y derramaré bendiciones Hasta que sobre Y abunde ¿Sabe una cosa? Cuando usted es fiel En el dar Y es obediente a Dios A los mandatos de Dios Como ese por ejemplo Lo que va a suceder Es que Dios va a abrir Los ventanales del cielo ¿Y qué va a caer de ahí? Mirá No importa lo que caiga Si las calles son de oro Lo que venga de allá Va a ser una bendición Para nosotros Si Dios abre ahí Bocanadas del cielo Y bendiciones Y lluvias del cielo Van a venir sobre nosotros No solo la fidelidad Sino también Ser generosos Cuando alguien da una ofrenda Que no es una obligación No es un mandato de Dios Esa generosidad También abre los cielos Les digo Ah perdón A los que son fieles También les manda Otra promesa Les dice Reprenderé al devorador El diablo Trabaja mucho Desde siempre Desde el antiguo testamento Enviando el devorador Para que robe el fruto De tu trabajo A Israel le aparecían Los amalecitas Y venían Y esperaban Que ellos trabajen La tierra todo el año Cuando estaba listo el fruto Venían y se lo robaban Le parece Le pasa lo mismo Que a muchos aquí Que están trabajando Y cuando están a punto De ver el fruto Algo se frena Y no les queda nada Ese es el devorador Y Dios dice Cuando me prueban En los diezmos Voy a abrir las ventanas Y voy a derramar Aunque sea el polvillo De las calles de oro Sobre ustedes Para que lo reciban Y dice Y reprenderé al devorador Así que no te va a tocar Cuando viene el devorador Y te quema la cocina El aire acondicionado Y todo eso Cuando te trajo Una enfermedad Que nadie la entiende Y te gastaste toneladas En remedio Cuando paramos al devorador Porque Dios dice Que los cielos se abren Las ventanas se abren Y el reprende al devorador Alguien me diga un amén Aleluya Y cuando aparecen Los generosos Observe lo que pasó Con Elías El cielo estaba cerrado Y Elías estaba determinado A que se abra Entonces Los llama al rey Para ofrecer un sacrificio Y primero le hizo Probar a los otros Que eran más Para que se den cuenta Que no eran ellos Los que iban a abrir el cielo Cuando probaron Todos los brujos Y nadie abrió el cielo Ahí entonces Él hizo algo Armó el altar Lo preparó Puso la El sacrificio Que era un buey Lo puso ahí Sobre el altar Y después La libación Que puso sobre el altar Fue extraña Les hizo poner agua Y les dijo Traigan cántaros con agua Y trajeron Y trajeron 130 litros de agua Y después Él dijo Háganlo de nuevo Fueron a conseguir agua Y trajeron de nuevo 130 litros Y lo hizo Tres veces Zambulló eso En agua Pero ¿Por qué hicieron eso? ¿Cómo lo lograron? ¿Quién fue capaz De hacer Esa donación De agua Después de Tres años Y medio De sequía Yo creo que Eran capaces De matarse Entre ellos Por el agua Y sin embargo Alguien Aportó Tantos cántaros De agua Que superaron Los 300 Litros De agua Para derramarla Sobre el altar Saben La generosidad De esas personas Anónimas Fueron parte De los cielos abiertos Para Israel Que estaba peleando Con esos cielos cerrados Les digo A veces no se entiende mucho Yo lo entiendo Porque cuando He ido algunas veces Al impenetrable A predicar A enseñar He ido algunas veces A trabajar Con jóvenes Y con niños Con otro grupo De pastores Me llamó la atención Que allí No le ponen Candado a las bicicletas No le ponen Candado a las puertas La gente arrima La puerta Y duerme así No se pierden Las cosas Yo no sé Qué pasa Pero en el único lugar Donde he visto Unos candados Así de grandes Es en los aljibes Donde hay agua Le ponen candado Porque allá La vida depende Del agua Que puedan tener Y estos Estaban soltando Agua en cantidad Porque había Gente generosa Que estaba formando Parte de los que Abren los cielos Quiero decirles Que sobre los generosos Hay cielos abiertos Generoso en el tiempo Generoso en las palabras Generoso con el necesitado Generoso con la obra Generoso con Dios Generoso Los avaros Me dicen amén A ver No se ría Aleluya Ahora Hay muchos casos Cornelio Abrir los cielos Abrir los cielos Con sus ofrendas Y muchos otros Bueno Cuarto Los que son Piadosos en Dios Son celosos De las cosas de Dios Son determinados En las cosas de Dios Cuando vino el fuego La nación Entendió Israel entendió Que Jehová era Dios Ya no estaban dudando Y dijeron Todos a una voz Jehová es Dios Jehová es Dios Jehová es Dios Cayó fuego Se convirtieron Pero el cielo Seguía cerrado Saben lo que pasó Después Trajeron a todos Los profetas Que trataban de Buscaron a todos Los profetas Que trataban de Apartar a la gente De Dios Y los mataron Uy que fuerte Bueno Dios Dios no nos manda Que andemos matando Gente ni nada Pero la palabra dice Haced morir lo terrenal En vosotros No aceptes tal cosa No negocie con los demonios No Tenemos que aprender A demostrar Celos santos Delante de Dios Ellos ya habían visto Caer el fuego Pero el cielo No se había abierto Faltaba una cosa Mostrarle celo a Dios Mostrarle celo a Dios Saben Cuando eres un celoso De Dios Y alguien te cuenta Las fechorías Y le hace sentir a los otros mal Porque no están haciendo nada En una oficina En un lugar Y entonces Si porque ustedes son tal cosa Y da, da, da A alguno que es celoso Le dice Momentito No te metas con mi Dios Ni con las cosas que le enseña Ni con la integridad Que estoy teniendo Haced de tu vida Lo que quieras Pero no menosprecies Ni a mi Dios Ni a los hijos de Dios Ni toques Las cosas del cielo ¿Cuántos entienden? Cuando uno aprende A ser determinado Con el cielo Quiero decirte Que el cielo Se va a abrir Personas que estarán Viendo esa gloria Alguien me dice Amén Los otros que abren Los cielos Son los intercesores Elías Ya mostró celo Por Dios Elías Se fue Hasta el monte Y comenzó A clamar Por su milagro Puso su cabeza Entre las rodillas Y empezó a pedir Y a pedir Y a pedir Por su milagro Y mandaba a ver Buscando una señal Y volvía A la séptima vez Por primera vez Le dice Mira No viene todavía Ninguna lluvia He visto una señal Pequeñita así Y el intercesor dijo Eso es lo que me esperaba Anda Avisele al Rey Que viene un gran aguacero Quiero decirte Para que abras los cielos En tu casa Y en la tuya No sueltes tu milagro Pone tu cabeza Entre las rodillas Las veces que haga falta Y orar de día Y de noche Semanas Meses Y años Y si hace falta años Hasta que el cielo Se abra Y veas el milagro Cumplido en tu vida En tu casa Y en tu familia En el nombre De Jesucristo De Nazaret Alguien bendiga El cielo Quiero orar por usted Lo invito a ponerse de pie Y usted ora en su casa Por favor Allí los que están viendo esto Los conectados Y los que están viendo Por Canal Luz Señor no quiero vivir Ojitos cerrados No quiero vivir Lo horrendo Que es el desierto De cielos cerrados Señor te pido Que abras los cielos Sobre mi vida Decir Señor Que donde yo vaya El cielo esté abierto Te pido Que abras los cielos Sobre mi casa Sobre mi familia Enseñame A ser un buscador De tu presencia Enseñame A ser un dador fiel Enseñame A tener corazón generoso Haceme un hombre celoso Una mujer celosa De las cosas espirituales Y de cuidar Los mandamientos de Dios Enseñame A ser un intercesor Para que no suelte Mi milagro Hasta que venga Señor Así como abriste Los cielos En la iglesia Con la intercesión Voy a empezar A orar Y a golpear Hasta que los cielos Se abran para mí En el nombre En el nombre de Jesucristo De Nazaret Aleluya Señor Yo bendigo Los hogares Las casas Las familias De cada uno Oro Señor Las casas Y el hogar Desde donde me están viendo O el hogar De ese televidente Van vida y la tengan Y la tengan En la iglesia En la iglesia Y el cielo Se abre por gracia En el nombre de Jesús Se abre el cielo Señor No quieren saber nada de Dios Clama en tu casa Y el cielo Y el cielo se va a abrir Sobre vos Y luego se abrirá Sobre la casa Y ellos verán La gloria de Dios Ahí No sigas viviendo En ese desierto Es que en mi casa No quieren saber Nada de Dios Clama en tu casa Y el cielo Se va a abrir Sobre vos Y luego se abrirá Sobre la casa Y ellos verán La gloria de Dios Ahí Está abriendo Sobre usted Su casa Su familia Aquellos que están conectados Muchas veces se preguntan ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me es todo tan difícil? Señor Si yo te conozco ¿Qué me está pasando? ¿Por qué parece que todo sale mal? Mirá tu vida Hacé los ajustes Y empezá a clamar Sé celoso de las cosas de Dios No patees en contra de Dios Corré con Él Si querés lo que Él tiene para vos Y abrí los cielos Ahora 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 Yo bendigo cada hogar Y cada familia Ahora Bendigo a los conectados Bendigo cada hombre Y cada mujer Cada una de esas familias Ahora está bajo bendición Cada una de esas familias Cada una de esas familias Está sobre bendición Ahora Señor Yo declaro Que así como hemos abierto Los cielos sobre la iglesia Sobre cada casa Viene ese río Sobre cada hogar De los que están conectados El río de Dios El río de Dios Fluye 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 Las ventanas de los cielos Las puertas se abren De par en par El velo que nos separaba Se abre No sé que áreas De tu vida estaban secas No sé que áreas Si es tu economía La que se estaba marchitando O estaba marchita No sé si era una relación Con los hijos O una relación matrimonial No sé si era una cuestión De salud Que se estaba marchitando O el ánimo de alguno Se estaba secando Solo quiero decirles algo Que hay cielos abiertos Y que se viene un gran aguacero Se viene un gran aguacero Corran y díganle A todo el mundo Que se viene un gran aguacero Quiero avisarles Que se viene un aguacero Del cielo No natural Que inunda Sin un aguacero De un río Y una lluvia De las bendiciones de Dios Lluvias de las bendiciones De Dios Que van a tocar Tu vida Tu alma Tu cuerpo Tu espíritu Tu familia Tu economía Tus proyectos Tus sueños Tus sueños Los planes marchitos Vuelven Cosas que ya estaban Archivadas de hace años Dios las levanta ahora Las enciende Las vuelve a encender Y te dice No dejes de soñar No dejes de clamar Porque ahora Yo estoy contigo Porque ahora Hay cielos abiertos Sobre ti Señor Yo declaro bendita Cada familia Y declaro Que desde esta semana Verán el obrar De Dios Con los cielos abiertos En el nombre De Jesucristo De Nazaret De Jesucristo